En dos años de un gobierno plagado de escándalos y corrupción, Petro ha dedicado sus días a imponer una agenda que distrae al país, con temas absurdos como la propuesta de una constituyente o sus paseos a Panamá. Esta iniciativa no es más que una excusa para iniciar una campaña política de cara a las elecciones de 2026. La llamada constituyente de Petro no existe, es simplemente una exigencia de las FARC y del ELN que buscan modificar la constitución actual para obtener garantías que les permitan delinquir con impunidad bajo el pretexto de la paz. A quienes prometieron el cambio ahora les venden la idea de que la constituyente es la que les va a traer el verdadero cambio. Los engañaron al punto que no es Petro quien gobierna, sino su aliado Juan Manuel Santos, con quien comparte la obsesión de diálogos de paz que solo entregan impunidad. No nos dejemos distraer, la realidad es la caída de la economía, la pérdida de la seguridad, la salud que se acabó, las pensiones en riesgo, saqueadas y todos los escándalos de corrupción. Nuestra misión es estar enfocados en las verdaderas amenazas que enfrenta nuestro país.